Como reyes hemos dormido en Uclés, encima de fuera, hace fresco. Bueno, han bajado las temperaturas y arrancamos desde el monasterio de Uclés, que es este, 360. Como veáis, adiós al caloré, fresquete, pero bueno, se agradece. Bueno, abandonamos el monasterio de Uclés por esta subida preciosa, porque estos peregrinos se van a Santiago. Pero vamos, preciosa esta subida, no la perdáis. Inimparable. Y Dios ha puesto la antena. Vaya en el wifi, nos envuelves, primer pueblo de hoy. Es cerrado, como siempre. Hemos encontrado el sitio de aquí, al solete y al sotavento. Nos hemos sentado aquí a tomar el solete, que hace fresquete. Aquí llega el esperado encuentro con el peregrino que viene hasta Uclés. Caminando desde Madrid. Los bordones. Este ya está roto. Este ya queda poco. No, no, no queda kilómetro. Pues MacGyver ya ha hecho un apaño aquí con esto. Creo que va a aguantar más kilómetros de lo que yo pensaba. Dívidamente. Y la otra, cuando se rompa, pues la es lo mismo. Aquí tenemos a otro peregrino, rumbo a Uclés. Buen camino peregrino a Barajar de Melo. Nuestro objetivo de hoy, al almuerzo, a Barajar de Melo. Hemos quedado con Miguel. Y a Elidio se le ha ocurrido meterse por este atajo. Ya veo para ver si no tenemos que agarrar la vuelta. Entrada, entrada bonita donde las haya. La de Barajar de Melo. Muy bonita. Entradas más espectaculares en un pueblo. Por aquí, por estas piedrecitas. Vamos. Muy bien, muy bien. Muy bonito. No te caigas, no te caigas. Aguanta, aguanta. A Barpeseta. Este es nuestro objetivo y aquí hemos quedado con Miguel. Aquí comeremos. Bueno, esta es la cena. La cena peregrina de... ...de Barajar de Uclés. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Bravo! ¡Gracias. Gracias.